9 de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso y ya estamos en el viernes de relax, es viernesito, ya rico. Y frío, ¿no? Rico y frío, está haciendo frío. Bueno, un chocolate caliente. Bueno, yo tengo frío. Un carajillo. Un carajillo. Yo tengo frío. Un carajillo al lado. Ya márcale. A lo mejor un chocolatito caliente. Pues también. No me lo voy a marcar a nadie, mejor vamos con lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy son canciones dedicadas a don Francisco Antonio, que esperemos que ya hoy lo vendrán en el hospital. En ocho años. En ningún lado, en ningún momento. Nunca. De hecho, el 20 de enero va a ser una nueva cancionadora. Lo extrañamos. Todo esto va dedicado a Antonio Rocha. Lo extrañamos y lo extrañan todos sus fans. Con esto se termina de recuperar sí o sí. Exacto. Es como si le grabáramos un disco, como antes se grababan discos, a una persona especial le grababas un disco con esas canciones. Y si no lo estás escuchando ahorita, al rato lo vamos a ver. Estas canciones se las vamos a grabar en un disco a Toño. Se las vamos a grabar. Imagínate, sí, Pamo, que extraña. Imagínate. Se va a llamar Termínate de Recuperar, Toño. Ándale. Exactamente. Dime primero. Para que agarres antidefensas. Ver. Antidefensas. A ver, lo escucho. Esa de entrada ya te dio el levantón así. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Los Palmeras. De hecho la pongo porque le gusta a Toño, o sea, yo esa la conozco con Enel Conde nada más. Al bombón asesino, sí. Y eso sí como que... Esa, ¿en cuál estadio de Argentina? En la final de la Libertadores la cantaron y puso a todo el estadio de bailar. Los Palmeras. ¿Qué pensás le ibas a dedicar? ¿Le estabas aquí escogiendo canción y yo dije, le voy a dedicar una canción? No, porque Miguel va a poner la que yo le iba a dedicar. Pablo Ruiz. Sigo yo. Además el título de la canción que yo escogí es especial. Así es. Así es. Así es. Es muy romántico. Así. Vuelve Toño Rocha. Capaz de la sierra. A veces la promesa de Toño, volveré. Esa canción de quién es. Capaz de la sierra. Pero quién es el original de... Bueno, pero es un cover de una canción italiana, sí. Ah, sí, 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 digo, verdadero. Pero con Capaz. Esa canción es... Esa sí la bailas también, Miguel. 2005. Luego con el pasito que... Pasito de la ñaña. En la boda, sí fue en tu boda, ¿verdad, Pablo? Es lo que estamos diciendo. Es como cuando te estás saliendo del baño y ya no vas a llegar. Y entonces es como... Ya no vas a llegar. ¿Quién va a ver? Sí, está. También. ¡Vuelve Toño! ¡No, ya vuelve! ¡No, Rita! ¡Mutea a Rita! ¡Ya quiero que vuelva Toño! ¡Cuántame el cover! ¿Qué querías que le pusieran? ¡A cumbia, tobera! ¡Mutea a Rita! ¡No, no puede ser! Es algo festivo, Rita. O sea, yo... No, es que yo ya quiero que vuelva. ¡Vuelve Toño y ya! ¡A fuerza! ¡Queda quedar bien con tu madre! ¡No, eso es lo que tenemos! ¡Sigo yo! ¡Eso es desde el segundo 50! ¡Que vuelva! ¡Que bien! ¡El segundo 50 por qué es en vivo! ¡Ay! ¡Otra vez que se escuchen mi Toño! ¡Ah, sí! ¡A ver, pruebe! ¡Ay, quiero seguir tomando metano! ¡Uno de los grandes artistas que le... ¡Exacto, Toño! ¡Ni vale! ¡Llama Los Pajaros! ¡Los Pajaros! ¡Así, así tal cual! ¡Sí, sin acento! ¡Sin acento! ¡Sí, sin acento! ¡Ay, no más! ¡Que a Toño cuando le pones esa canción! ¡Hace berrinche! ¡Es capaz de salir al hospital y venirse aquí! ¡A ponerle pausa! ¡Directamente! ¡Sí, casi casi! ¡No se trata, Rita! ¡No de decir vuelve! ¡O sea, que vuelve! ¡Es que yo te quiero que me digas! ¡Está bien, está bien! ¿Me permiten disfrutar o no? ¿Qué sigue? ¡Ay, Tare! ¡Ay, Tare! ¡No, para Tare! ¡No, para Tare! ¡No, para Tare! ¡No, nos quieren correr a ti y a mí, Tare! ¡No, anda en modo 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 tranquilo! ¡Es que como que no! ¡Calma, calma, Tare! ¡Calma! ¡Tare! ¡Contigo no se sabe! ¡No se sabe si va a meterle pata o no! Es que como que nuestros compañeros no entendieron nuestro propósito real, ¿verdad? ¿Ves? ¡Ves! ¿Ves? ¿Qué te dije, Tare? ¿O será de alguna otra manera volverlo a hacerlo enojar porque Toño enojándose se restablece? O sea, necesita su dosis de enojar. Y Rita ni Tare entendieron. Vamos a ver si Marianita y Edson entendieron. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, claro! Marianita. Ok. Marianita. Ah, muy bien, Marianita. Que le pongan gasolina. Y vaya, si está gasolina, estoy rocha ya. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, buena elección. Y cerramos con Edson. A ver, vamos bien. A ver si entendió. Sí, está bien. Muy bien. A ver si me lo van a grabar. No, ahorita. Es que regresa, regresa a Edson. Ya le llamó la enfermera. No puede ser. No, eso sí se, ese sí entendió. El doctora Perú va a llegar a reivindicarme un poquito. Mira, ahorita yo como estoy ya. Se volvieron a abrir las heridas. No, 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 no puede ser. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, esa ya la puede quitar. No se pongan los pájaros. Bueno, Saret, eso quiere decir que tú y yo nos portamos bien. Ay, no son barberas. Luego, luego recalcan. No entendieron el mensaje. No, no puede ser. Primero nos batean y luego nos regañan que por las canciones que ponemos. Es más, vetadas el próximo viernes de relax. Tú sabes que el motivo de Toño es el enojo. Sí. Es regañar. Exactamente. Tienes que darle motivo para que te regañen. Sí, el actor que hemos creado de Toño es un señor enojón, así es que tenemos que cultivar. Creado, él ha creado, o sea, nosotros solamente somos testigos. Exacto. Testigos de rochas. La teó de Toño. La teó de Miguel fue la que. Acuérdense, la frase de mi vida, ese señor nada le parece. Vamos a lo de tu tía, ¿eh? Exacto. Que por cierto, tienes que recordar la frase de la transfusión sanguínea. Ahí te la encargo. Ajá. Sí, eso es para cuando regrese. Para cuando regrese el lunes. Es una recomendación que hiciera. Esperemos que ya por un te esté por acá. Un abrazo, Toño Rocha, con todo el cariño, ¿eh? Ah, usted. Era bromis. Era bromis. Pero si quieres, no es broma. Pero si quieres, no es broma. Saré y yo, si te quedamos. Y ya queremos que vuelvas. Es un bien barbe. Gracias. Ya sé, no es terrible. No, claro que no. No, no. De puro coraje me voy a llevar unas notas que están ahí. Ah. Ok. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias, gracias por sintonizarnos esta semana, por escucharnos. Y bueno, pues gracias a todo el equipo. Mariana. Hoy falta nueve, nueve veintinueve. ¿Puedes contar un chiste todo allá? Ah, pues cuéntalo, pues. A ver, venga. ¿Puedes bailar? ¿Puedes bailar? ¿Puedes bailar? No, esas explicaciones llegamos a las nueve treinta. Es que mi, ¿qué? Es que mi imagen. ¿Tu imagen? Échale, échale, ya te lo puse la producción. Un, una, ahí está. Toño, no cree que te dé vergüenza. Un adelante. Toño, no cree que te dé vergüenza. Le dije, ¿cómo te dé vergüenza? No, ya mañana. Ya mañana. No, mañana ni. No, mañana ni. No, mañana ni. No, la cuesta una semana así ya. No, no. ¿Cómo puede ser? Ya quedó grabado. Muy bien. ¿Ahora sí ya me puedo despedir? Bueno. Ah, perdón. Como que nos va a sobrar, Rita. Sigues ya. De todo me regañan. Nueve de la mañana con treinta minutos. Ahora sí, nuevamente. Edson, Marianita, Tared, Miguel, Pablo, Fernando y a todo el equipo. Gracias.